La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Manilva ha realizado un cuadrante de precios y horarios para las personas que deseen alquilar las distintas pistas municipales existentes en los complejos deportivos tanto de Manilva como de Sabinillas. La Delegación de Deportes que dirige Agustín Vargas informa sobre las múltiples posibilidades que hay de alquilar pistas tanto de tenis como de pádel. Todos los interesados en practicar ambos deportes podrán personarse en las conserjerías tanto del gimnasio de Manilva como en el complejo deportivo de Sabinillas y directamente elegir el horario en el que desean disfrutar de las pistas. También podrán alquilarlas a través de los teléfonos 952 89 15 32 y 619 74 24 32 en horario de oficina y en los teléfonos habilitados con WhatsApp en los horarios de 10 a 12 y media de la mañana y de 5 a 9 y media de la noche. Cabe recordar que en el término hay ocho pistas de pádel para dobles, dos para jugar individual, una de tenis y otra de fútbol seis municipales. En cuanto a los precios, la pista doble cuesta ocho euros si es horario de mañana y doce euros si es por la tarde. La pista individual cuesta cuatro euros por la mañana y seis por la tarde. La de tenis, ocho euros por la mañana y doce por la tarde. Por lo que respecta al campo de fútbol seis, el alquiler de la pista tiene un precio de ocho euros por la mañana y doce por la tarde. El edil de deportes Agustín Vargas ha querido realizar un cuadrante y crear posibilidades de contacto ágiles y directas para que todos los vecinos puedan disfrutar de las pistas.